El jueves 5 de octubre, nuestra universidad fue anfitriona de una mesa denominada Espacio de Reflexión, Universidad y Territorio, Objetivos y Desafíos, en la cual los tres primeros candidatos a concejal del distrito expusieron sus opiniones sobre la universidad pública, su vínculo con la formación de profesionales, el desarrollo productivo local, entre otros temas. A través de proyectos concretos, realmente lo que vamos a pedir específicamente es que la universidad tenga el financiamiento necesario. Hoy la universidad está con un presupuesto muy escaso, el 97% del presupuesto se utiliza para pagar los docentes y el 3% queda para gastos operativos. Quiere decir que la universidad necesita mucho más que eso para poder seguir desarrollándose. Espectacular, muy contento también de poder tener un lugar para charlar sobre la educación pública, gratuita y de calidad que queremos para Florencio Varela, para la región. Y felicitar a la nueva universidad y a las autoridades por haber organizado este encuentro, que me parece que además es histórico y es muy valioso que puedan hacerlo, que podamos intercambiar. La universidad para nosotros es una herramienta importante, porque a partir de empezar a estudiar es como que los chicos van fijando su identidad. Y muchas veces aquellos que no luchan por algo, no conocen una idea de lo que es la educación, es muy difícil que cuando sean grandes puedan luchar por una causa que no conocen. Para nuestra universidad, en rigor, era una prueba de fuego, pero necesaria en el sentido que creo que un papel que tienen que tener las instituciones de educación superior es justamente constituirse en ámbitos de reflexión, de discusión. Bueno, creo que se logró. Es cierto que las preguntas que habíamos elaborado están muy centradas en el tema universidad y no tanto en la temática global que es de cada uno de los candidatos. Pero nos parecía que ese elemento, fijarse primero en la universidad, después universidad y desarrollo local, después universidad y consejo deliberante, atendía a los intereses nuestros como institución y también a la de los candidatos. Esto ha sido una primera vez que creo que ha salido bastante bien. Hubo una cantidad de gente importante, los candidatos de las tres fuerzas que tuvieron más votos, en las PASO, hubo un buen clima, un poquito picante, pero bueno, eso le dio un poco de color, creo yo. Espero que sí, esto sea, digamos, el comienzo de una historia, que la UNAG pueda tener un lugar muy especial en la discusión de la política de la zona. La idea era, en esta primera instancia, evitar un debate y si no, más bien escuchar posiciones respecto a cada uno de los ejes que fuimos planteando, que se fueron desarrollando de manera ordenada. Creo que al final salió muy bien, que todos pudieron hablar, todos pudieron dar sus puntos de vista, sus reflexiones y bueno, me parece que con eso cumplimos para la universidad algo muy, muy interesante. Cada uno sabe lo que dice y a las palabras nos abocamos. Fue muy positiva porque nosotros esperábamos este resultado. Primo la cordura, bien, nosotros lo que más intentamos es que dejaran exponer a los candidatos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!